ANTES 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 A casi un año de haber modificado las actividades de todos los mexicanos por la COVID-19, los cambios han sido muchos, así como los resultados, ya que acatar las normas de salud que ayudan a prevenir los contagios han traído serias consecuencias en muchos sectores comerciales, y uno de ellos es el restaurantero. El INEGI nos dice que el industrio restaurantero es el segundo empleador después de todas las entidades de gobierno. En el INEGI había 1.450.000 personas colaborando con esta actividad y después crecimos a 2 millones, es decir, es un gremio que creció casi 100.000 empleos por año. Ante los periodos de cierre y las bajas ventas, los restauranteros tuvieron que aprender a sobrevivir. Sobrevivimos con los ahorros, pero los ahorros ya se acabaron, entonces los que no cerraron están a nada, a punto de cerrar. Nos ha afectado a nosotros como restauranteros, como propietarios, y más allá de nosotros, pues también ha afectado a nuestros trabajadores y a todo lo que es la cadena de proveedores. Calculamos que el 15% de la totalidad es el que quebró, ya no va a volver a abrir. O sea, de las 600.000 unidades, 90.000 establecimientos ya no abrirán. Desafortunadamente, la crisis afectó a todo el sector, por lo que han creado nuevos métodos de venta. Tuvimos que implementar cosas como el servicio para que la gente pudiera ir al restaurante y recoger sus alimentos. El servicio a domicilio es nuestra opción más fuerte el día de hoy. Las aplicaciones como Uber, Didi, y nosotros creamos nuestra propia aplicación. La mayoría de los negocios tuvieron que incorporarse a plataformas de entrega comerciales que manejan costos elevados por sus servicios. Por ello, el 22 de enero se creó un acuerdo para reducir las comisiones. Los cobros de lo que ellos están, de sus servicios, lo están disminuyendo casi a un 50%. Estamos hablando que un por medio del 18% nos están cobrando de... es el costo del envío por nuestro producto y el servicio que están dando. A lo largo de 11 meses se han comprometido con la salud de México y la de sus comensales, por lo que han perdido un poco la esencia de atender al cliente. Ser mesero, pues es un arte, la verdad es un arte, es una forma de vida. Yo siendo mesero llevo alrededor de seis años. Actualmente, Kevin sigue trabajando como mesero, pero también como repartidor. Era muy diferente a ser repartidor. O sea, en general, pues las propinas se ven, o sea, yo gano... O sea, lo que ganaba ya, vengo ganando la mitad o menos de propinas y sí se ve muy reflejado y tengo que trabajar el doble de tiempo muchas veces para sustentarnos. El movimiento Abrimos o Morimos con la petición de estabilidad y apertura fue la unión de todos aquellos que han sido afectados. Hablamos de abrir o morir, más bien era un grito desesperado de ayúdenos. Si no morimos por COVID, vamos a morir porque no tenemos ingresos. Hubo una gran presión, pues también en el Estado de México pudimos abrir nuevamente los restaurantes. Aunque el panorama no pinta nada fácil para ellos, siguen fieles a su compromiso con el cliente y a seguir brindando el mejor servicio de la mano de la seguridad. Se les hace la cordial invitación de que sigan acudiendo a estos establecimientos. Estamos felices de volverles a dar la bienvenida a la gente. Cuidándolos a ellos, nos cuidamos nosotros. Yo le pediría nada más a toda la gente que tengamos también fe y que tenemos que estar seguros de que vamos a salir adelante como mexicanos. Brenda Cervantes, a quien corresponda. Pues felicidades a todos los restauranteros unidos y qué bueno que están haciendo algo. Y usted, si tiene la oportunidad de consumir algún restaurante a domicilio, hágalo, hágalo. Escuché el otro día que la propina tradicional en México oscila entre el 10 y el 15 por ciento. Hoy la gente está dejando el 20 y 25. Y esto es porque tienes que apoyar a este gremio que está totalmente fuera de la fregada. O sea, son salarios minúsculos, los están dando las gracias porque no hay ingresos, pero una buena propina no se la queda nada más el mesero que te atendió, la distribuye entre todos los demás. Y estoy viendo lo de los porcentajes que tienen. A ver, pónmelo en pantalla, por favor. Los servicios a domicilio, Uber Eats, Diddy Food y Rapid. Estos bajaron el porcentaje de sus coros en ese semáforo rojo. Deberían hacerlo, y la verdad que me disculpen, pero no es para darles las gracias. Deberían hacerlos porque durante la pandemia, si a alguien le ha ido bien, es a ustedes. Ustedes no han perdido nada. Y más gente reparte en Uber Eats y en Diddy Food y Rapid, más que nunca. O sea, porque los servicios han estado solicitando. Qué bueno que ya se solidarizaron con los restauranteros, porque con el cobro va a ser mucho más fácil que piensa un restaurante sabiendo que ellos cobran más. Está Rapid 16.5, Diddy Food 22 a la fregada. Pues ya sabes con quién hay que pedir, ¿no? No, pues sí. Sí, claro. Porque también ellos, sí, no tienen oficina, no manejan personal. El que se suma ahí es porque quieran, es como el Uber. No tienen gastos de operación así serios, ¿eh? Creo que deberían hasta un poquito más. Porque es un gremio que no ha tenido el trancazo de los meseros, de los músicos. Digo yo, nada más, porque queda ahí el comentario. Pero bueno. Pues qué bueno que lo bajaron. Y no es gracias, ya era hora. Gracias. Felicidades a toda la gente de la Canirac que la están rifando por hacerla bien. Y usted, denle un voto de confianza a la gente de la Canirac. Haga un pedido a domicilio, pida para llevar. Asista a los restaurantes que están abiertos y que tienen sus zonas marcadas. Si su cartera se lo permite, des una escapadita. Porque todos, la fondita más pequeña y más sencilla, como el restaurante más elegante, más caro de México, la están pasando de la fregada. Gracias, Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteos y Alimentos Condimentados. Y el comentario, y el comentario de un servidor sobre las que reparten es mío. Ellos están agradecidos. Yo digo que a ellos nunca les fue mal. ¿O no lo ves tú así? Porque consumimos eso. Claro. La verdad es que durante el encierro todos empezamos a descargar estas aplicaciones que nos ayudan prácticamente a hacer cualquier servicio. Tú puedes pedir un favor, ir a una tienda en específico y solicitar tal producto. Y estas aplicaciones te van a ayudar. Claro que, bueno, pues qué bueno que bajaron el porcentaje de cobro. Muchos restaurantes que antes sí estaban en estas plataformas decidieron salirse, jefe, debido al cobro porque se dieron cuenta que no les convenía, no les estaba saliendo. Lo que sí yo también quiero resaltar, y es positivo, que también se generó mucho empleo a las personas que perdieron su trabajo y que, bueno, pues en este tipo de plataformas vieron una opción, vieron que estaba subiendo y dijeron, bueno, pues vamos a darle. Hemos visto las fotografías que se han hecho virales en redes sociales de adultos de la tercera edad, adultos mayores. A ver, eso me parece muy bien. Exacto. Pero si estás con un porcentaje y todo el mundo está fregado, está perdido trabajo, está faltando dinero, en solidaridad bajas tu porcentaje de ganancias. Ya lo subirás cuando esto acabe. Y recordarle al público que el servicio te lo cobra la aplicación y entonces es importante que tú sí generes la propina, porque mucha gente dice, ah, bueno, ya me estás cobrando el servicio y de ahí se va a salir la propina al repartidor. No, el servicio es para la empresa que te reparte. No, exacto. Y la propina es para quien lo preparó. Mira, usted da la propina a un mesero, ¡pum! Y en ese momento no se la queda el mesero, pasa una caja general y si lo deja por tarjeta de crédito, pasa una caja general. Recibe el de la fuente de sodas que prepara todas las bebidas, el bartender, el cocinero, uno, el cocinero, dos, el que lava platos, los meseros, la hostes. Se divide entre todos. Se divide entre todos. Al final de cuentas, dice, a cada uno le tocan 372 pesos porque eso es la división entre todos los que hemos trabajado aquí en el restaurante. El mesero, si no es muy atento y ves que le está fallando todo y que está jugando al mesero, ¿sabes lo que es jugar al mesero? Yo te hablo y tú te haces taruga, no me pelas, es una broma. Bueno, si no te atendió bien, le dejas poca propina, pero no perjudicas al mesero, perjudicas a todo lo que está ahí. Gracias a Emilio Nájera, presidente de la Canirac, a Gustavo Madero, a Jesús Ornelas, presidente de Canirac, a Venustiano Carranza, a Adán Pérez, gerente de Taquerías, a El Güero, a Paulina Valencia, a la propietaria de Las Palomas, a Malinalco en el Estado de México, a todos los que hacen la Canirac, gracias. Corazón, mi gracias por sumarse a esto que estamos viviendo y ojalá la gente les dé la misma respuesta que ustedes están poniendo para nosotros. Gracias, muy, muy, muy amable. Cayita, es martes y los martes es Día de Fiscales. Así es, y así le damos la bienvenida al fiscal el día de hoy. Vamos a presentarlo. Hoy, en Sala de Atención, el fiscal de investigación territorial en la Alcaldía Xochimilco, Osvaldo Jiménez Juárez, atiende sus dudas a través de la línea AQC 55-5166-2313. Y bueno, pues así le damos la bienvenida en Sala de Atención. Ya se encuentra con nosotros Osvaldo Jiménez Juárez, fiscal de investigación territorial en la Alcaldía Xochimilco. Él ya está atendiendo todas sus denuncias y usted puede comunicarse directamente con él a través de nuestra línea AQC, que es el 55-5166-2313. O también aprovechar el teléfono que tienen, 24 horas disponible para todos ustedes. El día de ayer inició la vacunación en la República Mexicana. Recibió una cantidad de quejas tremenda. Pero también, permítame un comentario. Fue el primer día. Los que estaban aplicándolo, nunca lo habían aplicado. Para ellos también era una novedad cómo organizarse. Marcaron a la gente en la mano. A otros les dieron sus tarjetones. No se muevan. Acusaron que los jóvenes se estaban vacunando. No eran los jóvenes. Estaban apartando lugar para la abuela que no puede estar ahí. El caso de la señora que se le acabó el oxígeno y que tuvieron que ir porque estaba esperando. El beneficio de la duda. Por favor, ese primer día. La vacuna. Les están explicando a los adultos mayores que puede haber reacciones, qué tienen que reaccionar, cómo hacer a las reacciones, cómo tienen que accionarse ellos para las reacciones. La verdad es que fue un trabajo que nunca habíamos vivido en nuestro México y tiene que mejorar. Pero si está usted cayendo en la enfermedad de los partidos políticos, todos, todo lo que vea Morena que hace los de los otros partidos está mal. Todo lo que vea en los otros partidos que hace Morena está mal. Ay, 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 a mí me tiene la partiditis, enfermitis, ya, de todo. No le ven algo bueno ni a fregadasos. Hoy por hoy, mi partido México, es que se está vacunando a la gente mayor. Ya se vacunaron a los médicos y a las médicas y a la gente que pertenece al sector salud. Ya, felicidades. Ahora van por la población de mayor edad. No ancianitos, de mayor edad, de mayor edad. Está vacunando. Felicidades. ¿Que hay errores? Por favor, hay errores siempre. Siempre. Porque no llegó la vacuna, porque una señora se interrumpió. Siempre pasa algo, pero se va a ir reafirmando y se van a ir corrigiendo las cosas. Y ahí está. Estoy viendo imágenes de esto, de cómo está lo de los números. Está bien, ya está. Bueno, pues al igual que en la Ciudad de México, la jornada de vacunación contra el COVID-19, en los adultos mayores, en otros estados del país, dando prioridad a las zonas rurales, ya está, ya está funcionando. Estrella Rodríguez nos platica dónde ya también está. Así como en la Ciudad de México, también arrancó la jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años en todo el país. Las 870.000 dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford se distribuyeron en el territorio mexicano, dando prioridad a zonas rurales, con población en situación marginal y alto índice de vulnerabilidad. Al Estado de México se enviaron 102.760 dosis, siendo la entidad en donde más vacunas se aplicarán en 24 municipios. En el caso de Puebla y Jalisco, la aplicación del biológico inició la mañana de este martes, mientras que en Tamaulipas y Nuevo León aplazaron la jornada debido a las bajas temperaturas registradas por el Frente Frío Nº 35. Durante el lunes 15 de febrero se aplicaron 87.472 vacunas a personas de la tercera edad en 28 estados de la República. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación, la sustancia de AstraZeneca-Oxford es aplicada este 16 de febrero en 144 municipios en 539 puntos de vacunación. Además, en la Ciudad de México dio inicio al servicio de vacunación a través de las 42 brigadas móviles, quienes darán atención domiciliaria para adultos mayores con limitaciones de movilidad. Quienes no puedan acudir a recibir la dosis deben llamar al OCATEL para inscribirse a la brigada móvil y de esta manera personal autorizado acudirá a vacunarlos hasta su hogar. Para a quien corresponda, Estrella Rodríguez. Gracias Estrella, te lo agradezco. Ya empezó. Ayer comentaba con Calle que sí me molesta cuando de repente... Es que en Estados Unidos vacunan en el coche. Es Estados Unidos, aquí en México no se puede. Es que en Estados Unidos... Que bueno, en Mexicali creo que lo estuvieron haciendo porque se organizaron de manera distinta. Se organizaron y es menos población. Exacto. Pero estamos hablando que en la zona metropolitana traemos casi 20 millones de personas contando en México. No es fácil organizar 20 millones de personas. Cuando tienes menos población te puedes dar ciertos lujos para organizarlo así. Pero ya están. Ya están las vacunaciones. Ya empezó. Y aparte en redes cada quien tenía como una teoría de cómo era la mejor manera de llevar a cabo la vacunación y eso me da un poco de risa porque es muy fácil criticarlo y desde un escritorio, un teléfono, poner tu idea. Y no es cuestión de partiditos. Exacto. Pero llevarlo a cabo no es cualquier cosa. La verdad es que sobre la marcha se irá cambiando la dinámica y obviamente todo es para bien. Ya llegó. Lo que urgió es que llegara. Hay países que se están organizando de una forma u otra. Listo. Ya tuve ayer las quejas. Es que ayer sí me enojó. ¿Por qué no van a cada casa a vacunar? Por favor. Por favor. Por favor. En serio, no se puede. No es tan fácil. ¿Cuánta gente necesitas para vacunar a los 130 millones, casi 130 millones de mexicanos? ¿Cuánta gente tendría que ir a hacer esto? Los riesgos de contagio. No, tiene muchas complicaciones. No. Muchas. Y el riesgo de mover la vacuna también. O sea, no puedes estarla moviendo de punto a punto. O sea, son muchas cuestiones que yo creo que perdemos de vista por estas ganas de, bueno, pues que se agilice todo y que ya todos estar a salvo. La que más me gustó es esa de que ¿por qué en México no nos vacunan como Estados Unidos en el coche? Usted que me mandó ese mensaje tiene coche. Se lo juro. Se lo juro. Pero ¿qué hace una familia que en su vida ha comprado un carro? Porque hay muchas en México que no se nos olvide esa parte del México. En México huele. ¿Ese en qué va? ¿No lo vacunamos porque no tiene carro? ¿O tiene que tomar un taxi para que sí lo pueda vacunar? No, no, no. Cada país tiene su forma de hacer las cosas y es distinta una de otra. Pero bueno, ahí está. Es como el fútbol lo que decían el otro día. Todo el mundo desde su sillón en tu casa, chela, botana, todo eso. ¡Qué estúpido! Hubieras metido a perenganito. Todo el mundo es director técnico desde su casa. ¿No? ¿O árbitro? ¿O presidente? Ah, claro. Entra al sitio web de A Quien Corresponda y encuentra todo lo relacionado con nuestros 30 años de labor social en la televisión mexicana. O si lo prefieres, descarga y explora la app de Azteca Conecta, un mundo de posibilidades para estar cercanos a ti. Soy un atoso profesional y a lo largo de todas las transmisiones pues tengo clientes a quienes pido muchas cosas y les llamo clientes porque me aparecen cosas de sus municipios y de repente pues hay uno a quien le doy mucha lata y es Fernando Vichis Cotreras, presidente municipal de Catepec. ¿Cómo está? Presidente municipal. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Jorge. Muchísimo gusto. Primero que nada, quiero decirte gracias, de corazón a mí, gracias por todos los casos que te mando de Catepec. Tienes una población grande, necesidades grandes y pues me echan la mano de inmediato. Jorge, yo veo que muchos tiemblan al venir aquí contigo y nosotros somos este... Pero si esta es tu casa. Nosotros nos aguantamos y decimos vamos con Jorge porque este... Yo no te voy a decir ninguna mentira. La gente dice que no tiene agua en tal calle. Sí, claro. ¿Para qué nos hacemos tarul? No, no, que no se note que no hay agua. Pues si no tiene agua, no tiene agua. Qué mejor que lo sepas y le pones agua. Claro que sí, hijo. O sea, oye, traes el cubrebocas todos los días, fíjense nada más lo que es la responsabilidad y no me lo tenías que decir. Vuelta un poquito al lado. Se ven los hilos del cubrebocas y se ve blanqueado donde cae el cubrebocas y eso me indica, Fernando, que estás en la calle para arriba y para abajo. O sea, eso habla de... Si estuvieras en la oficina, traes color telegrama como yo. Bueno, ahorita no. Jorge, es un municipio que no descansa y la administración que represento tampoco descansa. Trabajamos desde muy temprano, estamos en el sol, en la noche. No, ya lo noté, ya lo noté. Gran responsabilidad que tenemos, pero muchas gracias por invitarme a tu programa y a tu amable auditorio. Oye, nuevos programas. La pandemia no detuvo los programas en el Catepec. Ninguno. Al contrario, se sumaron más programas, por ejemplo, como el de oxígeno, un respiro y bueno, pues la dotación de apoyos alimenticios y también los kits sanitizantes que están hoy por hoy trabajando en las comunidades. ¿Este programa del respiro es llevarle tanques o cómo está? A ver, explícame. ¿De qué se trata esto? Nosotros hicimos un convenio, hicimos un acuerdo con una empresa y bueno, en este caso, pues ellos se dedican a la distribución. Nosotros solamente ponemos personal para el tema del enlace que pues tiene que encargarse pues en este caso de recibirlo, de tener el dato de las personas que van llegando. Que eso es una bronca. Ahorita quien tiene una emergencia y necesita oxígeno, no sabe ni por dónde empezar. Tenemos dos centros de distribución y uno de ellos, el más importante que está en Ciudad Azteca, dos cosas, llenamos el tanque y prestamos el tanque. Obviamente necesitamos requisitos, los tanques no son del gobierno, son de una empresa y necesita algunos datos referenciales para que obviamente pueda permitir que se lleven esos tanques a domicilio. Claro, claro, claro. Oye, esa me gusta porque además es como muy a la época y ha traído muchas tragedias, abusos, encarecimiento del oxígeno y todo esto. A ver, Ectepec está en cuarentena como todos, los criminales, ¿no? Bueno, te quiero decir que hoy por hoy hemos abatido datos muy importantes en materia de delincuencia y, por ejemplo, al día de hoy llevo cerca de 4 mil vehículos menos que nos han robado. El tema de feminicidio el 50% a la baja son temas siempre muy sensibles, muy dolorosos. déjame hacer una aclaración en esto. Las cuestiones de problemas de género, violencia intrafamiliar subieron con la pandemia. Sí, pero en nuestro municipio el tema de la distribución, el patrullaje, el estar de manera permanente, el no descansar, el iniciar operativos desde las 4 de la mañana que sale la clase trabajadora nos ha permitido disminuir la encuencia. Te quiero presumir algo. Bueno, no tengo un solo saqueo en mi municipio, desde que inició el año pasado el tema de la pandemia. E incluso también te quiero comentar datos muy importantes. Llevamos a la baja el robo en transporte público, o sea, que también para nosotros es fundamental. Homicidio, que también son temas que le duelen mucho a la población. ¿Hay números que llaman la atención con lo que está sucediendo en Ecatepec? La violencia, feminicidios, la detención de malandrines. O sea, esto va a la baja y al alza la captura y a la baja las situaciones. Por supuesto, pues hace tiempo la estigmatización de un municipio abandonado. Exacto. Pues hoy, ahora sí que la, que te puede decir la fórmula, pues es precisamente el trabajar, el poder llevar, abatir este tipo de datos que siempre le afectaban mucho a un municipio tan grande, territorio importante, pero sobre todo la población. para quienes nos están viendo en este momento estoy hablando de un municipio inmensamente grande, verdaderamente grande, una población tremenda y lo que platicamos hace un momento, ya controlar a la población tan grande se necesitan características muy especiales. Sí, sobre todo precisamente eso, Jorge, que un municipio no descanse, me refiero a la administración, o sea, si la delincuencia no descansa, por supuesto que la policía tampoco descansa y por eso es que hoy implementamos células, implementamos programas muy importantes, te quiero comentar uno, el que estamos implementando ahorita que es el proyecto Jaguar, son cámaras de seguridad 4K de la mejor tecnología con fibra óptica que se van a distribuir, son 400 puntos, son 1,600 cámaras y ya llevamos adelantados, ya llevamos más de 250 puntos instalados y en un mes, mes y medio aproximadamente estaremos inaugurando este centro de mando que además te invitamos. Bueno, con todo gusto, si no me da la agenda mandamos a alguien y me enlazo desde ahí porque tendrán toda la tecnología, la videovigilancia está trayendo una cantidad de apoyos a la población, da seguridad. Es una herramienta. Donde la gente ve videocámaras sabe que hay un grado menos me pateará. Sí, claro y además siempre inhibe el tema de la delincuencia, para nosotros creemos que va a ser fundamental, la población lo ha recibido muy bien este proyecto Jaguar. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Bueno, te quiero comentar que estamos a punto de inaugurar nuestro planetario. ¿Un planetario? Un planetario, o sea, nosotros consideramos que en un municipio muy abandonado con niveles significativos en temas de educación a la baja, es importante que nosotros podamos darle a conocer a la población, sobre todo a ciertos segmentos, jóvenes de universidad, preparatoria y sobre todo jóvenes de escuela, que existen otras cosas, que se puede ver otro plano de realidad a través de este planetario, un municipio tan importante para el país. A ver, Fernando, es inevitable, o no podemos mentir, el KTP fue tirado a la deriva mucho tiempo, se volvió una ciudad dormitorio, vale, quien sabe quién sea, empezó a poblar, llegó industria, llegó todo, pero como muy en desorden y de repente se dio en cuenta que tenían millones de personas ahí metidas y la sorpresa es y ahora quieren servicios y quieren ser atendidos y todo, pero de golpe todo el mundo quiere toda la primera y se volvió bien complicado, el KTP se volvió parte de los memes, de los mala onda, o sea... Bueno, te quiero decir que cada quien veía KTP de una forma diferente, algunos lo querían agarrar de piñata y bueno, pues nosotros juntamente con el gobierno y una gran sociedad que se está sumando a este tipo de escenarios, de ese tipo hoy, de ver todos los recursos que se están distribuyendo en las calles, por supuesto que se ha sumado el trabajo, la gente quiere progreso, la gente quiere avanzar en el tema de su infraestructura y claro, hemos venido viendo con la población que se están haciendo obras importantes, cárcamos, han hecho pozos, están haciendo drenajes, hemos trabajado en materia de seguridad. Estás avanzando, el tiempo perdido, no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo, pero se dejan los cimientos para que siga creciendo. Lo más importante que se tiene que dar cuenta a la población es que cuando hoy hacemos un pozo, cuando hacemos un cárcamo, cuando traemos cerca de 200 patrullas, la pregunta y la respuesta es bien fácil, se debió de haber traído desde hace tres décadas y con eso pudimos haber avanzado muchísimo. Pero el hubiera, el hubiera, mi Fer. Sí, claro. El hubiera, cuando ya pasó, ya pasó. Estamos demostrando, finalmente también se tienen que hacer preguntas, se tienen que hacer cuestionamientos de la población, estamos entrando en una etapa importante y sobre todo en una pandemia donde el gobierno no ha parado, el gobierno tiene que seguir trabajando en nuestra administración y sobre todo las áreas operativas. Hoy la gente ya opina de sus gobernantes, claro. Hoy te mandan a la fregada o te echan porras o te cuestionan, la gente ya lo hace y te ha ido bien. Pues mira, la verdad es que nos levantamos, te digo, muy temprano. No, pero te ha ido bien, te ha ido bien, la verdad. Le agradezco. No, no, no es bajo la teoría de que madruga Dios lo ayuda, no, no me friegues, no, es porque está chameando. Estamos trabajando. Porque también he leído las de otros que dicen que están de rodillas pidiendo que ya acabe su administración y la tuya veo gente contenta, la gente te tiene como en bueno. Hay sus quejas clásicas, o sea, lógico, a quejar, pero hoy, hoy la verdad, hay mucha gente que está contenta contigo y eso me da mucho gusto, Fernando. Te quiero comentar, Jorge, que en mes y medio vamos a inaugurar los primeros tres pozos en la quinta zona, que son lugares donde jamás había llegado un servicio de pozos, con plantas potabilizadoras para servicio de la población. Esos pozos van a ser icónicos en un momento, en un momento que estamos atravesando una dura pandemia y que no sabemos realmente cuánto más tiempo pueda ir, podamos estar en este confinamiento, pero que en materia de agua potable hemos venido avanzando. Yo recibí pozos, por ejemplo, 44 pozos, rehabilitamos 64 y ahorita están en operación 84 y voy a dejar una batería de 104 pozos que van a ser fundamentales para nuestro municipio. ¿Qué dicen que te regreses a chambear? Bueno, pues esa es una decisión de la población, nosotros ahorita seguimos trabajando, estamos sumados codo con codo y hombro con hombro con la población. Y mira que lo noto porque en serio verte el bronceado de cubrebocas que parecía broma, pero ahí me da cuenta que se han acelerado. Mira, a través de las redes sociales hoy te puedo decir que la sociedad sabe dónde está su alcalde y desde temprano que empezamos con esas transmisiones, ¿sabes? Oye, Catepec ha sido un aliado y muy negable con nosotros, hay muchos casos, su población es muy grande, muchas necesidades y cada vez que hacemos una llamada a tu oficina tu gente nos atiende de inmediato y de maravilla. Te agradezco mucho y ojalá que no sea la última que te des otra vuelta por aquí. Claro que sí. Y te felicito porque el ver que la gente está contenta pues se te nota en el bronceado, se te nota que está camellando, está camellando. Desde los escritorios no se hace la política, bueno sí, la grilla, pero para chambear con la gente. Sí, gracias. Jorge, muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Saúl de Catepec. ¿Quieres saber qué piensa, qué hace y qué opina? Acércate a Jorge Garralda en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigue sus pasos de cerca. Descubre al hombre detrás de la responsabilidad social de TV Azteca. Jorge, ¿sabe qué? No se deje. Y agradezco que tome la videollamada Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación, un placer poder acompañarlos. Oye, qué bien. Mucho trabajo, mucho tema, las vacunas son lo de hoy, ya llegaron. Tengo muchas quejas, pero también mucha gente que dijo gracias, me vacunaron en 20 minutos, pero hay de todo. ¿Qué reporte tienes tú? Es correcto, pues llevamos día y medio del inicio del programa de vacunación. Ayer fueron 30 mil vacunados, a corte de hace 20 minutos llevábamos 18 mil el día de hoy. Estamos entonces muy a tiempo para cumplir nuestra meta de vacunar 80 mil adultos mayores, que es la población total de adultos mayores de Coajimalpa, Milpalta y la delegación Magdalena Contreras. efectivamente ayer tuvimos problemas, pero lo estamos mejorando y es un proceso continuo, le pedimos paciencia a la ciudadanía, pero estamos para apoyarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, es la primera vez que se vacuna así masivamente, es la primera vez que ocurre una campaña y sí, ayer sí me molesté cuando me decían que por qué no vacunan en carro, el que me lo pide tiene coche y no se le olvidó pensar en México que no todo el mundo tiene coche y que es otro país donde se vacuna así y aquí México se vacuna en esta forma y es como se hacen las cosas y hay que hacerlo muy bien, está funcionando, el día de hoy menos incidentes me imagino. Es correcto, mira te pongo te pongo algunos de los datos importantes de qué cambió comparado con ayer, primero logramos empezar más temprano hoy, ayer todo el protocolo de recolección de vacunas con el ejército nos retrasó un poco y empezamos algunas unidades de vacunación a eso de las once y media, poquitas pero algunas, hoy ya logramos que todas y cada una estuvieran operando antes de las nueve y veinte y eso nos permitió tener un avance mucho más rápido, ayer también temas de las fichas, de cómo nos formábamos, digo entendemos el derecho al que tiene la ciudadanía a tener acceso a estas vacunas pero con toda sinceridad pues es parte de un programa que va a ser muy complejo, ayer fue el primer día y todo lo que nos dijeron lo tomamos la verdad con la mejor actitud para mejorarlo. Sí, claro, mucha gente que no se inscribió en el programa tiene miedo de que si no se inscribió ya no esté en el programa de vacunación y algunos otros les han dicho que vaya a las unidades de vacunación y que si alguien falló a su cita y sobra la vacuna tal vez se le pueda vacunar, no es garantía. De hecho es correcto y creo que tú ya adelantabas una parte importante, México no tenemos que recalcarlo, es un país muy desigual aún con los mecanismos que hicimos para que la gente se diera de alta hay muchísima gente que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a los medios de comunicación masiva inclusive y el programa de vacunación que se ha registrado nos ayuda a distribuir de mejor manera a los adultos mayores en cada unidad vacunadora pero por supuesto que no se va a negar el acceso a la vacuna a una persona que llegue de espontáneo que califique al ser mayor de 60 años y vivir en esta alcaldía. Exacto, o sea, si usted me está viendo ahora y no se registró no significa que lo vayan a dejar morir a la deriva, no, váyase al centro de vacunación en ese momento si sobre una vacuna le van a decir que en ese instante se forme le van a dar una ficha se espera su rato y listo. Oye, pregunta la gente también ¿cuándo llega a todas las alcaldías? En este momento no les puedo dar una fecha exacta todo depende del mercado internacional de vacunas y cómo van llegando al país como ustedes saben el gobierno de México el gobierno federal de la república son quienes la compran quienes la traen y ellos nos notifican cuando van llegando los lotes nosotros esperamos poder hacer un programa de vacunación continuo la próxima semana y continuando ojalá que ya se pueda pero no podemos dar una fecha exacta lo que sí queremos hacer es continuar con esa estrategia de cubrir las alcaldías de manera total una pregunta recurrente ha sido ¿por qué eligieron estas tres alcaldías? y les digo muy claramente nos ofrecieron 80 mil vacunas que estaban listas para llegar llegaron el domingo en la madrugada 80 mil vacunas justamente cumplen a todos y cada uno de los adultos mayores de estas alcaldías es mucho más fácil hacer un programa territorial donde es universal con sólo esa regla de dónde vives en vez de tener pequeños módulos por toda la ciudad y hacer una regla muy compleja de a quién le toca y quién no le toca por eso vamos a avanzar así muy bien los centros de vacunación están en ciertas alcaldías y pueden vacunar a gente que no sea de la alcaldía no en este momento y es la única restricción estamos vacunando exclusivamente a gente residente de las alcaldías Magdalena Contreras Coajimalpa eso ya quedó clarísimo porque si nos preguntaban que si iban a ser los tres puntos para todos los adultos mayores que les quedaba muy lejos de desplazarse como me comenta ahora Eduardo en cuanto lleguen más vacunas evidentemente otras alcaldías irán abriendo sus módulos de vacunación lo que sí yo me atrevo a decirle paciencia que es la primera vez que vacunamos a toda la nación que han vacunado todos con el plan de vacunación para los recién nacidos pero hoy nacieron 500 niños hoy se pueden vacunar 500 niños cuando vienen las vacunas de las escuelas clásicas cuando están en clases ya son mecanismos probados pero esta es toda la población y todos con miedo porque además es como está la situación es correcto y de todos modos sí quisiera recalcar el día de hoy tuvimos ya mejoras muy sustantivas en los tiempos de la atención y lo más importante lo que me ayudaría muchísimo si los que nos escuchan que se van a vacunar en los siguientes días o semanas lo internalizan es que cada módulo tiene 500 vacunas alcanzan perfectamente para que todo el día podamos vacunar ayer se empezaron a acabar las vacunas de cada módulo ninguna más temprano de las 5 y media de la tarde ¿por qué digo esto? porque podemos ir al mediodía podemos ir en la tarde y nos va a tocar picha no tenemos que llegar todos a las 7 y formarnos 500 personas qué bueno que mencionas porque una de las quejas que tengo aquí es que todo el mundo estuvo queriendo llegar a las 4 de la mañana y la pregunta de la gente es mi abuela tiene 90 años tiene 83 años ahora puedo sacar a esa hora viene en silla de ruedas no, 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 no o sea con lo que te están explicando ahora puedes llegar en diferentes horarios Sí, de hecho ayer les comento a las 4 de la tarde nos dimos cuenta que ya había muchos módulos sin colas en lo absoluto y publicamos y vamos a seguir publicando en las tardes qué módulos ya no tienen cola ¿qué significa eso? que la gente que esperó en la mañana 4 horas pues digo muchas gracias por asistir a la vacunación evidentemente queremos que todo el mundo se vacune pero pudo haberlo hecho más tarde y nos ayuda no les digo pueden hacer lo que quieran ustedes pero nos ayuda como gobierno también a planear mejor durante el día y tener mejores tiempos de atención no se estresen hay suficiente vacuna para estas alcaldías Fíjate qué buen comentario este me gusta porque las quejas que tengo de los que llegaron a las 4 de la mañana y que fueron vacunados hasta las 11 con la que me estás diciendo que entregaba el ejército la vacuna la llevaban al lugar preparaban la zona de vacunación y abrieron a las 11 pues sí llegaste a las 4 de la mañana y vacunaron a las 11 pero tu cita no estaba a las 4 de la mañana no hay citas a las 4 de la mañana es correcto ahí ya las horas que te aventaste pues ya fue una decisión tuya y están garantizándoles a todos que se van a poder vacunar vaya a su cita a la hora que le marcaron llegue a su este al punto de vacunación con toda la tranquilidad del mundo no vaya a las 4 de la mañana si no lo citaron a las 4 de la mañana nada más al rato se va a estar quejando que estuvo desde las 4 de la mañana porque ahí es donde yo veo esto es correcto y empatizamos completamente en el sentido de todos queremos cuidar a nuestros adultos mayores y creo que da una paz mental gigantesca yo mis amigos que he tenido el privilegio de hablar con ellos que han vacunado a sus abuelos a sus padres cambia tu vida a la tranquilidad de tenerlos vacunados pero tenemos suficiente vacuna entendemos porque deformaron a los 4 pero la verdad tenemos suficiente y el compromiso de nosotros es si nos comprometimos a vacunar a sus 3 alcaldías tenemos suficiente vacuna para que nadie se quede más hay suficiente tan solo es para la gente que está con una credencial del INE que acredita que vive en esta demarcación está calculada para los adultos mayores hay una pregunta más que había jóvenes en la cola eso lo desmentí yo antes de preguntártelo que había jóvenes ya listos para vacunarse más influyentes y ahora les explicamos que son los que están apartando el lugar para la abuela que no la pueden tener al rayo del sol y que cuando ya están cercanos ya se traen a la abuela a la posición pero que no se vacunó gente joven es correcto y eso sería impermisible no nos hemos vacunado nadie y no nos pensamos vacunar ni los servidores públicos ni nadie que no cumplamos con las reglas de edad ni la propia jefa de gobierno hasta cuando te toque hasta cuando te toque y es una parte del programa que queremos hacer que es un programa donde se sienta el sentido de justicia social y no un tema de privilegios es una parte también de por qué estamos haciéndolo como lo estamos haciendo entendemos que para gente con ciertos privilegios sería más fácil ir en el coche que los citaran a tal hora y llegar la verdad es que queremos tener un programa muy enfocado en tener cobertura universal y por eso está diseñado de esta manera pues ahí está contestadas las preguntas te agradezco Eduardo no tienes idea creo que muchas de las preguntas las estás recibiendo tú en línea constantemente en la parte digital y son las mismas que te formuló pero es para dar ya silencio a los mitos y leyendas te lo agradezco mucho gracias por el espacio por tomar la videollamada y un hasta luego porque te seguiré dando guerra con muchísimo gusto estamos en contacto y gracias por la oportunidad Eduardo Clar García director general de gobierno digital de la agencia digital de innovación pública de la ciudad de México ahí está la explicación de las vacunas creo que ya no hay más no hay más que decir sobre ellas le va a tocar le va a tocar su vacuna y los que llegan a las 4 de la mañana a ver el módulo hable 20 para las 9 si tú llegaste a las 4 de la mañana no me denuncies que te vacunaron a las 10 y que llegaste desde las 4 si el módulo hable a las 9 quiere decir que te vacunaron una hora después síguenos en Facebook Instagram Twitter y Youtube encuentra contenido especial de nuestro programa conéctate con a quien corresponda dale like suscríbete y comparte ¿quieres una moto para trabajar? ¿para pasear? ¿o para viajar rápido y seguro? Ricardo Salinas te la regala sí oíste bien te regala una moto solo escanea este código y descubre cómo excelentes noticias ya sea para trabajar emprender o viajar Ricardo Salinas te está regalando una moto una de las 5 motos puede ser solo tuya y bueno pues si en este momento escaneas el código QR que está apareciendo en pantalla y así vas a poder descubrir cómo es una gran gran sorpresa para todos ustedes entonces en este momento escanea el código QR y bueno puedes participar para llevarse una de estas 5 motos que se la pueden llevar tú 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 que nos estás viendo a través de la pantalla está facilísimo con su celular lo único que tiene que hacer lo único el celular lo pone contra la pantalla y ahí le va a decir cómo le hace pues felicidades ahí está ¿qué tal? ¿qué tal sola? felicidades también a Ceci ¿por qué tal sola? ¿qué tal sola acá? ay jefe no la trate así y mira Cecilia ¿qué es aquí? nos extrañaste ya sé nos extrañaste y por eso vienes a visitarnos otra vez o sea ¿fuiste capaz de que te expulsara por venir a saludar? no me friegues no, no, no sí es que la verdad es que ya quería andar acá con todos tratándome otra vez no fue suficiente la primera expulsión ¿qué dijiste? le hago caso al público voy de refuerzo y ¿qué pasó? te mando saludar Pascal ¿no? sí yo creo que sí ya nos llevamos muy bien después de todo lo que pasó limaron las perezas todo bien todo tranquilo sí, pues es que al final tenemos que hacerlo ¿no? o sea por madurez por ayudarnos bien con el equipo ¿en qué familia no hay diferencia? claro no, no Evelyn y Doris también están bien contentas sí probablemente sí no, pero están súper contentas porque si las cosas no estuvieran como estuvieron estarían aquí Evelyn y Doris ¿no? ah pero tú tranquila ya sabes el caminito ¿no? si la vinitas nadie te quita esas medallas de oro nadie se las va a quitar tú sigues siendo una campeona le echaste todas las ganas y ni modo si es esto es una competencia así es la verdad es que me quedo con la experiencia ahora sí como decimos me gustó que se proyectó el bucho a nivel nacional y ahorita me mandaron muchísimos videos de niños haciendo mis saludos entonces eso me inspira muchísimo ¿cómo es el saludo? pues mi celebración a ver, a ver, a ver ¿cómo va? ¿cómo va? enséñase a ver el que pegarra el de enséñase claro, claro que sí ya está fuera pues ya, ni modo ya, a ver bueno, hacía varios pero este es como que el más el que siempre hacía así, hacía ya hacia la cámara hacia allá hacia uno y cerraba con con mi saludo de bucho a ver y que me la sacan no, Cecilia fuiste de mis favoritas ay, muchas gracias fuiste porque ya estás aquí ya tengo que buscar a tu favorito no, pues sí sí me dio un poquito como sentimiento porque ya está nada de acabar si es como que chin, me quedé tan cerca yo creo que ahorita es cuando da una rabia tremenda si sales en los primeros y es chin, me falló esto me confié cualquier cosa pero cuando ya estás en los que empiezas a ver favoritos que la final ya se huele hijo, sí debe dar una rabia el nivel está súper fuerte ahora que regresé la verdad es que todas las peleas estaban de que 9-10 ya no había diferencias de 3-10 ya era muy muy reñido pero sí regresaste muy distinta a la primera ocasión que te expulsaron te sentí más desanimada pero al momento que regresaste o sea, sí cambiaste un poquito la estrategia que traías sí, o sea definitivamente algo que yo decía que iba a cambiar era el poder opinar cuando hacíamos estrategia porque antes por no saber cómo era el hexatlón me quedaba callada entonces como que seguía lo que me dijeran entonces dije no, ahora sí a ver, este tiro se me da oigan, yo quiero pues pasar oigan, este tiro no se me da me ofrezco sacrificio ahora sí opiné la verdad sí me sentí totalmente diferente siento que faltó un poquito para alcanzar el nivel la verdad pues hacer una pausa así te merma a ver, tengo una pregunta para ti los hexatlones ¿no les da coraje una competencia de un recorrido tremendo donde es la fuerza física la estrategia física y que se decida por puntería por aventar cositas oye, es que ves a un cuate una chica que corre como loco a la tierra se sumerge llega y llega con un tiempo pero de olimpiada sí y ahora pégale a los conejitos eso ahí me da una rabia porque gente que lo hace muy bien si no traes buena puntería la verdad es que el hexatlón es la puntería no tanto los circuitos es que en el hexatlón estamos los mejores de cada disciplina somos campeones cada quien en su disciplina y esto no significa que vas a ser el mejor en el programa es la cuestión de la puntería ay Cecilita de veras contigo pues ánimo nada más que te queremos mucho y qué bueno que pasaste a saludar pero vienes sin la lana verdad sí Cecil la pobre pero bueno ni modo ya 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 gané experiencia pero bueno está bien ya quedaste aquí un rato con nosotros hace unos días las pequeñas de Villa de las Niñas regresaron de vacaciones y había una gran sorpresa esperándolas en su casa vamos porque las niñas no estaban en Reyes Magos ¿verdad? Alexis El Chino Solares tiene la historia para los Reyes Magos no hubo impedimentos con ayuda de juguetón llegaron al internado Villa de las Niñas en Chalco Estado de México por la actual contingencia que vive nuestro país no pudimos estar con ellas pero después de su periodo de vacaciones regresaron y se llevaron una gran sorpresa juguetes y deliciosos chocolates Kinder Sorpresa ya las estaban esperando con gran emoción abrieron ese regalo el paquete juguetón que hizo brillar los ojos de cada una de las 3.500 niñas y los chocolates endulzaron el momento las miradas fueron de felicidad y agradecimiento queremos darles las gracias de parte de la gran familia Villa de las Niñas por hacer posible más una vez esos regalos para nuestras niñas ¡Gracias Juguetón! porque nada nos impidió verla sonreír Alexis el chino Solares para Juguetón ¡Gracias Juguetón! Con la pandemia hemos aprendido a hacer las cosas fuera de fecha pero así la seguimos haciendo gracias Paolo Conner el director general de Ferrero México y Centroamérica Rafael Rodríguez Sánchez director general de Televisión Azteca te envía un fuerte abrazo bueno vamos a despedirnos y ¿sabe qué? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!